¡Ales, mi amorcito! Hoy te traigo los videos más divertidos y graciosos de Roblox. Yo ahorrando para tener más Robux. ¡No manches, papá! ¡Muchísimas gracias! ¡Prometo cuidarlo bastante! Pero me meto al mercado de Roblox. ¡Ups! ¿Me compras otro, papá? Yo quiero ahorrar, pero toda la ropita bonita de Roblox no me deja. Todos dicen que me parezco a la de TikTok. ¿Será porque probablemente soy la de TikTok? ¿Cierto? ¡Tuché! Yo jugando en la madrugada con el brillo alto. ¡Dame tu dinero! ¡Mis ojos! Me ha pasado más veces de las que quisiera contar. ¡Esa chica es la reina del troleo! ¡Sí lo es! Se cayó, pero por culpa del karma. No, porque no sepa trolear. ¡Esa chica es igualita a un avatar de Roblox! ¡Es igualita! ¡Incluso tiene el color de pelo que usan las emos! Mi novio me recarga. Yo automáticamente. ¿Quiere que le baile? La música que usted quiera. Hay Robuxito, hay perreo intenso. Tú me quitaste todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué turbio! ¿Por qué? Fue divertido. Al menos es sincera. ¿Qué prefieres? ¿Amor o Robux? Es en serio. Obvio que Robux. Con el amor no se vive. Pero con el Robux soy feliz. Muy feliz. Además, el Robux nunca me será infiel. Se tenía que decir. Y se dijo. Cariño, estoy en casa. Cariño, ¿qué está pasando aquí, cariño? No, cariño. ¿Cómo pudiste? Mi corazón lo has roto. En mil pedazos. No llores, amigo. Hay muchas peces en el mar. ¿Por qué te gusta tanto esa pet? No vale nada. ¡Ey! Claro que sí vale. ¿El border collie? ¡El olvido es real! ¡Ay, mañana! Se me va a salir una lagrimita con estos videos. ¿Cómo se ve el pelo? Ondulado de raya. Es gratis en el catálogo de Roblox. ¡Wow! Hermoso y estétic. Así se ve puesto. Por favor, no se enamoren. Outfit de Rosita Fresita por debajo de 200 rados. Rosita Fresita la original. Rosita azulita. Rosita Fresita muy pink. Rosita moradita. Rosita amarillita. Cual sea el color que quieras, aquí lo tenemos. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Señor Bacon? ¡Ay, señor Bacon! ¡Qué lindo nombre! Tiene unos pasos muy buenos. ¿Será que me enseña a bailar tan lindo como usted? No. Bueno, al cabo que ni quería. Mi mamá. ¿Por qué se tarda tanto este chamaco? Solo lo mandé por tortillas. Yo en la esquina intentando cruzar la calle. Pero es que los carros no nos dejan. Van muy rápido. No me voy a reír porque fácilmente podría ser yo. No sé cruzar. Y no me da vergüenza decirlo. ¡Aufis geniales inspirados en Lego! Batman, Hada Madrina. Santos cielos, lo quiero. Lo necesito en mi vida. Todos están estampagulares. El Joker es el mejor. ¡Mis primeros Robux, chicos! ¡Felicítenme, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Felicítenme! ¡Guau! ¡Se convirtió en la pepona! ¡Cool! Al por favor, todos con nuestros primeros Robux fuimos así. Cuando un Headless te envía solicitud. Pero hay algo raro. Te metes dentro de sus amigos y te das cuenta que solo tiene amigas mujeres. Solo hay chicas. Ni un solo chico. ¿Sospechoso? ¿Raro? ¿Particular? La verdad es que sí. ¡Todo el mundo bailando en el salón de fiesta! Esa tocina le está sonriendo muy sospechosamente. A ese chico emo malote. ¿Qué pasó, tocina? ¿Por qué dejaste de sonreír? Seguro se dio cuenta que no iba a funcionar. Y bueno, ¿qué te traes por este juego? Pues... ¿Jugar? Yo creé este juego. ¡Oh, vaya! ¡Qué bien! Ja, mentira cochina. ¿De verdad? ¡Sí lo creo! ¿Qué haces, Claudia? ¿Tu verdadero nombre es Claudia? Llámame Kitty. Entra a casa. No, si entro no me dejaré jugar Roblox. ¿Se supone que el otro avatar es la mamá que la está mandando a meterse en la casa? ¿Y si no le va a dar con la chancla? Claudia, tienes seis años y estás en la calle en plena madrugada. Ay, Claudia, te esperan unos chanclazos, pero de los buenos. Solo entraré si me dejáis jugar Roblox. Lo único que te van a dejar son muchos chanclazos. Mira, Claudia, hay un monstruo por el barrio. Si no entras a casa te comerá. Eso es mentira. Tal vez, pero tal vez no. Espera, veo algo. Te dije, ven a casa. ¿Qué ves? ¿El ayuwoki? Es una sombra, viene a por mí. ¡No! Deja ya las tonterías. Vamos, ven. Se fue. Ya, Claudia, ya. Fue gracioso, pero vuelve. ¡Claudia! F por ella. Era mi hermana. ¡Era! Tiempo pasado. Tres formas de eliminar a una persona AFK en Brocaven. Se imaginan que la persona está comiendo y por eso está en AFK. Y de repente voltea y ve que lo acaban de eliminar. Y se queda tipo... Ah, bueno, al menos el taquito estaba rico. La primera manera para eliminar a alguien AFK ir es sacando un carrito y subiendo esa persona al carrito. Ahora vayan a las escaleras del metro y en esta pared quitan el carrito, se acercan a la pared y ponen el carrito. De esta manera la persona traspasará la pared. ¡Lo traspasó todo! Pasará la pared y si quitamos el carrito, la persona será eliminada. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. La segunda forma de eliminar a una persona AFK es subiéndola en el carrito y llevándola abajo de esta rampa de la carretera de Brocaven. Ese carrito, en vez de llamarse carrito de supermercado, debería llamarse carrito eliminador de gente AFK. Cuando lleguen a esta esquina, quitan el carrito para que se caiga la persona, se pegan a la pared y ponen el carrito y la persona traspasará la pared otra vez. Y si lo quitamos en carrito, será eliminada otra vez. Sí, ya decía yo que lo iban a subir al carrito. Para eliminar a alguien, el carrito nunca puede faltar. ¿Quieren hacer face reveal? Oh, no vale. Sí, muy buena idea. ¡Uh! Nunca sexta una chica tan linda. No se le ve mucho la cara, pero sí se ve súper estética. Oh, jeje, gracias. Gracias a ti por nacer. Voy a darle un voto de confianza y me creeré que es real. Aquí saltan, chispasú y voy yo. Uno quiere creerse que la foto es real, pero es que no colaboran tampoco. Linda. Y súper fake. Yo por último. Guapor. Emoje, Steffi. Creo que me gustas. Aquí hay amorcito. ¿Quieres ser mi N.V.? Sí. ¡Sí! ¡Qué lindos! Sí, demasiado amor en el aire. Three hours, that's who it's. Esperen, ella no es Sofía. ¿Quién es? Creo que sí, amor. Nos acercamos. Qué curioso, después de tres años siguen siendo novios. Eso es un verdadero récord para Roblox. Va, pon públicas tus palabras. ¿Qué no? ¿Por qué? No se supone que. Tienes un montón. Quizás no tiene un montón. Ya estoy harto de ti. Todos estos años no te he soportado. Te odio hasta nunca. ¿Qué? ¿Te lo mereces? Con un simple pobrecito hubiese bastado. No un te lo mereces. Get ready with me. Para mudarme de casa. Porque esta ya es muy pequeña. Ella necesita una tipo Kardashian. Amistad, te cuento que ya no me gustaba esta mugre casa. Sí, aquí vivió antes Taylor Swift. Pero también se aburrió de esta casa. Y pues quise mudarme y estoy triste, pues es una casa. Y está lejos de la ciudad. Está lejos del ruido de la ciudad, en un campo hermoso. Pero ella se muda a una mejor. ¿Por qué te quieres mudar? Pero pues como me fui a otra escuela, tal vez. Una que otra vez venga de nuevo. Muy bien, vendrá a visitar su casa. Viejita. Por cierto, Amistad, se viene la serie de Mía Cocinera. Recemos para que no se me incendie la cocina. Sé que esto no tiene nada que ver, pero tiene muchas cosas cool. Su skin care, su maquillaje, su rubor de rare beauty. Wow. Eso es muy Starbucks de su parte. O sea, muy estética, pues. Bueno, voy a desayunar. Solo se comió un pan. Demasiados carbohidratos. Y a montar las cajas. Bueno, la caja es una. Ya se fue el señor de la mundanza. Vamos a mi casa. Ya llegué, pero no les mostraré cómo es luego. Se los muestro. ¿Pero por qué? Yo quería ver la casa desde que comenzó el video. Si no me cuentan los chismes completos, ¿cómo voy a ser feliz? Estilos inspirados en Lego. Prepárate que se viene bueno. Comenzamos con Batman. ¿Todos queremos ser Batman, Batman albino? ¿What's on? Si lo tuyo es una onda más malvada. ¿Harley Quinn quizás? Uy, Superman. Uy, Deadpool. Uy, Spider-Man. Spider-Man de Miles Morales y su novia. Santos cielos, estos outfits están increíblemente potentes. Darth Vader. Yo soy tu padre. Eso fue hermoso. Dos días. Se los tengo que decir a mis amigos. Es muy poco tiempo. Lo sentimos mucho, Marta. Hey, Q divertirnos, para Q disfrutes, tus tilmas, semanas. Al menos le quedan semanas. Muchas gracias, chicos. ¿Qué sucede? A Marta le queda una semana de vida. Sí, pero a ella le quedan dos días. O sea, ella gana. Lo siento mucho, pero yo tengo dos días. Dos años. Sé agradecida con eso. No la dejó terminar de hablar. Sí, Lisa, no seas imprudente. Pero no son dos años. Esper and Lisa know termino de Habler. Si la dejaran terminar de hablar, se enterarían que no son dos años, son dos días. Bueno, es que me quedan dos días. Ajá. Eres una mentirosa. No, de veritas. Vamos a jugar con Marta para que se divierta. Le quedan solo dos días y no los va a desperdiciar discutiendo. Van a revelar el verdadero tiempo que le queda a cada uno. ¿O no? ¿Qué pasa? Es que mi mamá me habló ahorita, vuelvo. ¡Mentira! ¿Qué raro no? Sí. Se fue porque tiene miedo de que la descubran que no tiene dos días y que solo dijo eso porque se quiere hacer la víctima. Yo también me voy, no quiero estar aquí. ¿Buno Queers Jugar? Sí. Igual le quedan dos días, ¿qué más puede hacer? ¡Alto amorcito! Todavía no te vayas. Te dejaré más videos en la pantalla para que continúen las risas y la diversión. Gracias por ver mi amorcito, te amo. Bye.